Comenta y cualquier cosa, bueno, si lo puedo instalar, lo instalaré a ese. Gracias. La que vos has compartido es de 64, Vito. Claro, yo tenía el número de Juárez, le pedí y me ha mandado eso. Después tengo otro compañero que cursó el año pasado y también me mandó otro, pero no sabe cómo era el tema para instalarlo. Me han mandado así un montón de links y por eso no le he querido compartir. Me dice, preguntale a Juárez qué es más seguro él que él debe saber. Mira, yo en la computadorita mía tengo Windows 7. Juárez me compartió una versión para 32 bits que anda bien, salvo Simulink. Simulink, puedo editar, pero no puedo simular. Así, pero tengo otra que en esa sí anda. Claro. Bueno, ya me va a buscar. Bueno, este, así como, trata que se acorta la reunión esta, básicamente por el tema de los datos que estoy usando yo. Ya voy a hacer reclamo. Sí. Bueno. Este. Bueno, ya está el ingeniero Carrasco. O sigue viendo el partido. Sigue viendo el partido, me parece. Sí. Bueno, ya estábamos con el tema de este control automático. No sé si alguien va a grabarla. No sé si ha mejorado. Probablemente tiene razón que tenga el micrófono. A ver, el ingeniero Carrasco. Lo que vimos en la reunión anterior ha sido, este, cómo está constituida el aula virtual. Hemos visto el programa. Hemos hablado de los trabajos prácticos. Aquí va a ver muchas cosas que ya hemos dicho en, para los chicos que han estado en la, en la reunión de electrónica 1. También vamos a usar, este, simulaciones. También vamos a usar grabaciones. Por eso es que, en el aula virtual, de control automático, ustedes van a ver, una sección que se llama OBS Studio. Esta parte ya, lo que ha estado en el electrónica 1, ya la han escuchado. Pero, como hay chicos que, que no han estado en esa reunión, vamos a tener que repetir. OBS Studio, es un software gratuito. Que, este, que sirve para grabar, videos. La idea es que, nosotros, en los trabajos prácticos, grabemos las simulaciones que vamos a hacer. Desde el práctico 1, nosotros vamos a empezar a usar MATLAB y Simulink. Desde ya les voy diciendo, así que, los que puedan ir cargándolo desde ya, háganlo. Porque vamos a usar, todo el año, ese software. OBS Studio, es una herramienta de muchísima ayuda, para tratar un tema que es bastante complicado de entender. Básicamente, para entender la parte del control, continuo, que se llama. Acá, en estos videos, perdón, en esta sección de OBS Studio, hay 6 videos de ayuda. Hace rato, en electrónica, hemos visto un video que lo grabó, este, un alumno de ingeniería eléctrica, que se llama Medina Mauvecin, el apellido. Hay otros videos, todos son más largos que el que hemos visto, pero todos tratan, más o menos, de lo mismo. A ver, veamos este que está, es de 6 minutos. Repito, es un software gratuito, de fácil configuración, de fácil utilización, por eso es que lo recomiendo. Aquí, enseñar a cómo se va a descargar, cómo se descarga el software. Buenas gente, ¿qué tal están? Bienvenidos nuevamente al canal, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a enseñar a cómo descargar, instalar y configurar OBS Studio. Antes de comenzar con el video, te recuerdo que aquí abajo en la descripción del video, tienes el link de mi servidor de Discord y también el link del grupo de WhatsApp que yo tengo. Por ahí, puedes dar sugerencias para próximos videos y charlar con los demás suscriptores. Bueno chicos, para comenzar con la instalación de OBS, van a tener que ir al link que les voy a dejar abajo en la descripción del video. O buscar OBS en el navegador. Una vez busquen OBS en el navegador, pueden buscar aquí Open Broadcaster Software. Y bueno, aquí tenemos la página oficial de OBS, de aquí es donde vamos a... ...a descargar lo que es el programa y pues aquí pueden elegir para Windows, Macs o Linux. Que ustedes tengan, en este caso yo tengo Windows y vamos a darle al botón de Windows. Automáticamente se va a comenzar la descarga, en este caso yo la voy a cancelar porque ya lo tengo. Y les va a dejar este archivito que tenemos acá en pantalla. Este archivo es el instalador del OBS, le vamos a dar doble clic y se nos va a abrir rápidamente, lentamente esta vez. Abrimos, le damos los permisos y aquí nos da el setup para abrir, bueno para instalar el programa OBS. Le damos a Next, le damos a Next, le damos a Instalar. Bueno, aquí ustedes eligen la ruta de instalación, en este caso yo la voy a dejar por predeterminada. Le damos a Instalar. Y nada, donde hacer la instalación, aquí nos dice Launch OBS. Esto es para abrir el OBS y listo, le damos a Finish y ya el OBS se abrirá. Este archivo de acá, si quieren lo pueden eliminar, en este caso lo voy a dejar ahí, no es tarde lo eliminaré. Y bueno, aquí dice Asistente de Configuración Automática, le vamos a dar que no para que no nos configure el OBS mal, porque esto siempre suele fallar. Porque el OBS siempre, algo que les digo, siempre se configura dependiendo del PC que tú tengas. Nunca lo configures de otra configuración de otra persona. Nos vamos a ir a Justes y acá les voy a enseñar a cómo configurarlo. Acá en Configuración tenemos varios. Tenemos General, Emisión, Salida, Audio, Video, Atajos y Avanzado. En este caso, acá en General, tenemos varias opciones, acá que esto lo puedes elegir. En este caso acá tenemos varios temas, por ejemplo System, tenemos este que es como raro, y tenemos el Dark que viene por defecto. Y este de acá que es como botones azules, diría yo. Conforme con eso lo dejan, porque si hacen varios cambios a la vez y algo sale mal, no van a saber cuál es el cambio que ha andado mal. Vayan anotando. En general no es muy difícil. O sea, te quiero decir que no es que tenés que ser un informático avanzado para usar el programa este. Yo no soy un informático avanzado y sin embargo estoy grabando y... Y bueno, las grabaciones salen. Ahí por ejemplo les podría mostrar... Algo que no ha dicho en este video es la salida. La salida... Este... Yo lo tengo puesto acá. Esta es una grabación mía... De LiveWeb. Bueno. Prueba número 3. Simulación de LiveWeb. Iniciamos la simulación. Ahí el dispositivo no está seleccionado. Dirección 0, 0. Ese que habla soy yo, ¿no? Iniciamos el dispositivo, muestra el contenido. Que es 1, 0. La dirección 0, 1. Tiene el contenido 0, 1. Lo veo acá. La 1, 0. Tiene el contenido 1, 0. Y la 1, 1. Tiene el contenido 1, 1. Ahí lo veo. Les solicitamos el circuito. Bueno. Como ven no es un video muy... Profesional que digamos. Profesional. Seguramente. Como les decía hace rato a los chicos en Electrónica 1. Seguramente a fin de año ustedes van a ser expertos en esto. Acá tengo yo unas cuantas recomendaciones para los videos. Para grabar los videos. Lo vamos a repetir rápidamente. Los chicos que han estado en la clase de Electrónica 1. Bueno, se van a aburrir porque ya lo hemos visto. Yo recomiendo OBS Studio. Porque es gratuito. De fácil configuración y de fácil uso. Hay otra alternativa para grabar los videos. Por ejemplo. Se... Se inicia la simulación y se graba el video con el celular. Van a presentar los trabajos prácticos. Este... Bueno. Eso en cuanto a... A las grabaciones. Yo creo que no van a tener problemas. Bueno. Pero si tienen problemas vamos a ir... Ayudándolos a medida que... Que se vayan presentando esos problemas. Así que bueno. Ingeniero Carrasco ya está en la reunión. O sigue sin estar. Bueno. Parece que sigue sin estar. La materia arrancaría... Lo estamos organizando así con el ingeniero. Ahí en la sección donde dice libros y apuntes. Ustedes van a tener... En la última parte hay unos libros. Este libro lo recomiendo mucho. El control vuelito que está... Bastante bien. Son 211 páginas. Pero de las 211 páginas... Esa... Más o menos la mitad... Corresponde... A lo que se llama... Control analógico. Y la otra mitad... El control que es digital o discreto. Esa parte del control discreto... Nosotros prácticamente no la vamos a ver. Vamos a ver solamente una... Una pequeña introducción... Si es que hay tiempo al final del año. Más que nada nosotros nos vamos a centrar en el control analógico. A medida que vaya pasando la materia... Van ahí viendo... Entendiendo que es lo que yo estoy queriendo decir. Pero yo lo recomiendo mucho este. Hay otros libros que son... Este... Mucho más... A ver... Discuten chicos... Ingeniero... Ah... Perdón... A ver... Lo que pasa es que yo lo he silenciado. Tienes razón. A ver... Seguridad. Reactive el micrófono por ellos mismos. Bueno. A ver ingeniero Carrasco... Si me escucha ahí ahora. Ahora sí lo escucho. No sé por qué me tenías muteado usted. Lo que pasa es que... Los chicos decían que había un ruido de fondo... Que estaba interrumpiendo... Y sospechábamos que era el micrófono tuyo. No... No, pues yo tenía la puerta cerrada acá. No. Bueno. Le estaba comentando a los chicos... Bueno, ha escuchado la parte de... De OBS, ¿no? Sí, sí. La instalación, todo. Perfecto. Y les comentaba que así vamos a hacer los trabajos prácticos. Está buena esa idea. Bueno, pero... O sea, no todos los trabajos prácticos van a ser así. Solamente los que tengan simulación. Y obviamente, ingenieros. O sea, hay trabajos prácticos que son... Va a haber trabajos prácticos que son, digamos, normales con alguna otra cuestión y después de otro van a ser con simulación. Bueno, ya le contaste la idea de que nosotros... Que era el primer... Sí, ¿quién habla ahí? Sí. Sí. Eso te estaba por decir. Está muy bajo tu micrófono. Ay, Dios. ¿Cómo hago? Sí. A ver, Che. Configuración de audio. A ver si ahí es. Y está al máximo, Che. ¿Vos estás? A ver si cambiamos. ¿Vos estás con auriculares, Juan? ¿Vos estás con auriculares, Juan? ¿Vos estás con auriculares, Juan? ¿Vos estás con auriculares o seis? ¿Vos estás? ¿Vos estás mit coercamingamente? ¿Vos? Esa sección... Esa sección... de libros y apuntes al final está este apunte para el trabajo práctico 1 ese es un trabajito que hicimos con el ingeniero con la idea de este de dar todas las lo que ustedes van a necesitar para hacer el trabajo práctico número 1 acá lo estoy abriendo y todo esto va a arrancar con definiciones fundamentales por ejemplo se define que es un sistema un grupo de componentes que trabajan en conjunto para conseguir un objetivo determinado este objetivo es un control de alguna magnitud física y si lo hace sin la necesidad de una supervisión humana se dice que es automático debido a que los sistemas y procesos a ser controlados son dinámicos no estáticos y su comportamiento se describe mediante ecuaciones diferenciales no algebraicas y ahí hay un gráfico sobre el cual nosotros vamos a trabajar todo el año y es muy importante que ustedes entiendan este diagrama que es un diagrama conceptual de un sistema de control de lazo cerrado acá se llama de lazo cerrado porque existe una realimentación o retroalimentación también se le llama que significa esta es la variable de interés la que estoy señalando yo puede ser temperatura presión caudal viscosidad velocidad posición aceleración cualquier magnitud física que nosotros queremos controlarlo ¿no es cierto? para poder controlar algo de una manera eficiente todas las cosas que voy diciendo hay que ponerlas entre comillas y ya van a ver después por qué esta variable de salida para poderla controlar hay que medirla por eso es que existe esta realimentación o retroalimentación que se hace con algún tipo de elemento de medición también se le llama sensor esa información que se la toma de adelante y se la vuelve a meter para atrás por eso se le llama realimentación va al controlador que es lo que nosotros como ingenieros de control tenemos que diseñar entonces el controlador que en muchos sistemas también se llama compensador tiene de entrada dos señales por un lado la entrada de referencia o consigna que normalmente a esta entrada de referencia o consigna la pone un ser humano esto es lo que yo quiero obtener la salida es lo que realmente está ocurriendo resulta que yo quiero una cosa y obtengo lo que el sistema dice que tengo que obtener ahora esas dos informaciones que dispone el controlador que es la entrada de referencia y una medición de lo que está pasando con esas señales de entrada él tiene que generar una señal de salida que se llama señal de mando también se le llama acción de control para que esa señal entra a otro bloque que se llaman actuadores o elementos finales de control que en definitiva actúan sobre la planta o proceso este es el sistema físico que genera esa variable de salida entonces vos con los elementos finales de control va a modificar las condiciones de esa planta o proceso para que la variable de salida haga lo que la referencia le está diciendo puede ocurrir que existan perturbaciones externas que actúan sobre el sistema y que la hacen desviar a la salida esta hacia algún lugar que yo no le estoy diciendo entonces si el sistema de control el control está bien diseñado el controlador tiene que reaccionar ante esas perturbaciones externas y dejarla la variable de salida como yo quiero ahora si lo que yo quiero cambia tiene que cambiar la variable de salida hacia lo que yo quiero ¿se entiende cuál es el concepto? es bastante sencillo lo que yo estoy diciendo para poner un ejemplo que sea de fácil entendimiento supongamos que se trate de una habitación a donde nosotros queremos controlar la temperatura ambiente de esa habitación entonces la planta o proceso sería la habitación que entrega una determinada temperatura a esa temperatura se la mide con un termómetro o algún elemento sensor y en este punto yo tengo una medición de esa temperatura y a su vez tengo una entrada de referencia que supongamos que se trate de un aire acondicionado esa entrada de referencia yo la pongo con el control remoto del aire acondicionado supongamos que sea un aire acondicionado del tipo split a donde vos con el control remoto le pones la temperatura supongamos en 20 grados ahora supongamos que la temperatura ambiente sea 30 grados que es lo que tiene que hacer el controlador que en este caso en la mayoría en el caso de los aire acondicionados split es una plaqueta electrónica que toma esas dos señales hace unos cálculos obviamente que si está bien diseñado hará unos buenos cálculos para que genere una señal de mando o una acción de control que vaya hacia el elemento actuador o elemento final de control que en este caso sería la bocha del aire acondicionado para hacerla que trabaje más fuertemente porque yo quiero 20 grados centígrados pero tengo 30 entonces tendrá que accionar la bocha cosa que actúe sobre la planta o proceso y la temperatura baje esa es la idea digamos ese es el sistema de control y observen acá hay una palabrita interesante que dice de lazo cerrado se llama lazo cerrado porque hay una realimentación o sea se toma algo de la salida y se lo vuelve a meter en la entrada estas perturbaciones externas por ejemplo podría ser que alguien venga y deje abierta una ventana o deje abierta una puerta o prenda en esa habitación un horno o la hornalla de una cocina obviamente que esas cosas no las maneja el controlador el controlador no maneja que alguien deje una ventana abierta si vos quisieras que la temperatura llegue rápidamente al valor que yo le estoy pidiendo y ahí ya estoy metiendo un concepto importante el rápidamente que dije porque un buen sistema de control si vos le decís yo quiero 20 grados centígrados la temperatura de la habitación o donde sea que esté tiene que ir rápidamente a los 20 grados centígrados no puede estar esperando una semana para que el sistema se estabilice en 20 grados centígrados es mucho tiempo una semana puede tardar 10 minutos 20 minutos estaría bien todo depende también de si la habitación es muy grande que se yo un montón de factores pero resulta que si ya ha conseguido los 20 grados centígrados y viene una perturbación externa vos dejas una puerta abierta y ya la temperatura sube entonces el controlador tiene que detectar esa situación y mediante el control condicionado hace que la temperatura baje por el contrario si la temperatura ambiente se la puede considerar una perturbación externa está por debajo de los 20 grados centígrados obviamente la va a tener que apagar al actuador a la bocha porque la temperatura ambiente está menos de 20 grados entonces si voy a accionar la bocha va a bajar más la temperatura ¿se entiende chicos conceptualmente esta historia? ¿o necesita que ahondemos en el entendimiento de esto? esto es importante ¿no? prácticamente toda la materia gira en torno a esto así que es muy importante entender conceptualmente qué es lo que persigue un sistema de control automático en este caso se trata de un sistema de control automático de lazo cerrado porque existen otros sistemas de control que se llaman de lazo abierto ya se estarán imaginando que el sistema de control de lazo abierto no tiene esta realimentación tiene los mismos elementos pero bueno acá está una definición una este un desarrollo de qué significa cada una de las cosas esas que nosotros estamos diciendo el otro sistema de control que yo me estoy refiriendo se llama de lazo abierto y acá está el diagrama conceptual de un sistema de control de lazo abierto ahí tenemos la entrada de referencia consigna o setpoint también se le llama tenemos la variable de salida está la planta o proceso que el sistema físico que se quiere lo que se quiere controlar es la variable de salida pero quien genera esa variable de salida es la planta o proceso entonces acá tenemos el controlador mediante un elemento final de control o actuador actúa sobre ese sistema físico y ese sistema físico genera la variable de salida este sistema de control es muy usado pero tiene el gran problema que ante perturbaciones externas esta variable de salida se desvía y el controlador nunca se entera que esta variable de salida se desvió hay muchos ejemplos de sistemas de control de lazo abierto ¿no? por ejemplo puede ser el ventilador imagínense ustedes un ventilador de techo la consigna yo lo pongo con el control de velocidad del motor normalmente tienen una velocidad máxima una mínima y dos o tres más velocidades y eso genera una determinada velocidad de giro de ese motor que puede ser que a la situación en la cual vos estás eso sea confortable para vos o puede ser que lo quieras a la máxima velocidad o a la mínima velocidad o alguna intermedia eso va a depender de vos y en realidad cuando vos participas eligiendo la consigna lo estás cerrando al lazo porque vos estás midiendo y actuando sobre la referencia para que lo pongas a la variable de salida como te gusta a vos pero si vos lo pones a la velocidad máxima el motor va a andar a la velocidad máxima y si hay una perturbación externa como puede ser que se yo algún elemento que que le baja la velocidad o una paleta que se ha roto puede ser por baja tensión o algo eso no baja tensión el controlador no hace nada ¿por qué? porque no sabe la única información que tiene es la entrada de referencia nada más es lazo abierto hay varios ejemplos de sistemas de lazo abierto es más en el trabajo en el trabajo práctico ¿cómo? disculpe me consulto ¿y ahí el controlador puede parametrizar digamos una perturbación externa para que actúe el controlador a ver a ver si entiendo la pregunta me parece que la observación está muy bien porque en este tipo de control en el sistema de control de lazo abierto depende el comportamiento del sistema depende de la calibración de la calibración inicial que vos hagas después de esa calibración inicial pueden pasar un montón de cosas que desvíen esta variable de salida y se vaya a lugares donde vos no has querido entonces el buen funcionamiento de un sistema de control de lazo abierto depende de la calibración inicial que tenga si después se corre si hay variaciones que puede haber muchas algunas son de origen interno otras son de origen externo por ejemplo una variación de origen interno podría ser el desgaste de la parte mecánica del motor que se pone más pesado esa sería una perturbación interna o que venga un viento fuerte y que te haga variar la velocidad de giro de ese ventilador de techo me explico lo que digo puede ser también el propio capacitor también que ya está en su ya está allá de cárcel de cárcel de cárcel ese sería una una perturbación interna algo del interior del sistema está provocando que la variable de salida se vaya para un lado de que vos no no lo has calibrado inicialmente ingeniero si podría decir que no hay un control de calidad en este tipo de sistema y si podría ser probablemente el el ejemplo del ventilador no sea un buen ejemplo de lazo abierto porque en realidad siempre va a haber alguien que esté esté midiendo y decidiendo si la velocidad de giro que está puesta está buena o no vos podés querer digamos mayor cantidad de aire que tire ese ventilador entonces lo pone a la máxima velocidad sí en realidad también la cocina puede cambiar o sea la cocina puede ser que vos querés refrescar el ambiente digamos lo querés ventilar no necesariamente tiene que ser la velocidad de vos usar la velocidad como medio para este ventilar la habitación entonces por ejemplo vos no tenés aire acondicionado entonces con el ventilador te querés manejar para ventilar la habitación y bueno vos vas poniendo una velocidad acorde a la a la temperatura que querés que esté ventilado digamos el ambiente y no necesariamente lo conseguí porque la perturbación externa también puede ser una puerta abierta o un exceso de calor hacia afuera o algo o también baja tensión que baja la velocidad pero no necesariamente la consigna sobre un ventilador de techo es la velocidad sino que se busca con la velocidad del ventilador si es la sensación de confort lo que se busca en realidad y bueno esa sensación de confort varía de una de una persona a otra lo que yo te quiero decir es que probablemente el ejemplo de del ventilador no sea completamente un ejemplo de lazo abierto porque siempre va a haber alguien que esté ponderando digamos si la velocidad está bien o si necesita más velocidad o menos velocidad eso en realidad cuando hay una intervención humana para decir hay mucha velocidad o hay poca velocidad en realidad ya lo transforma en un sistema de control de lazo cerrado porque ya se está cerrando el lazo nada más que el lazo lo cierra una persona entonces ese sistema de control es un sistema de control de lazo cerrado pero se le llama manual porque hay una intervención humana en cambio en los sistemas de control que son automáticos la intervención humana es mínima el humano lo único que tiene que hacer es establecer el set point acá es la intervención del humano nada más después todas las acciones las realiza el sistema automáticamente el humano lo único que tiene que hacer es poner la entrada de referencia un ejemplo de sistema de control de lazo abierto si las señales de entrada del dispositivo son estas que están a la izquierda las señales de salida son salidas del controlador hacia los dispositivos actuadores y los dispositivos actuadores modifican ese sistema físico para que la variable física de interés se vaya para arriba o se vaya para abajo este generalmente la salida de la planta o proceso obviamente es una señal física y todos los controladores todas las referencias son eléctricos entonces los sensores que se ve son transductores lo que hace es agarrar esa variable por ejemplo temperatura convertir en una señal eléctrica que la mete al compensador porque la entrada de referencia también es eléctrica entonces eso es lo que hace la reglamentación y ese proceso es convierte una señal física en otra señal física así es claro el controlador básicamente recibe dos señales de entrada la referencia y la medición de la variable física de ahí procesa esa información y genera una acción de mando que es una salida del controlador la señal de mando o acción de control es salida del controlador que actúa sobre los actuadores y los actuadores actúan sobre la planta la planta genera esa variable de salida que en teoría tiene que ser controlada automáticamente otro ejemplo de sistema de control de lazo abierto es por ejemplo el el tiempo que se establece de verde en los semáforos uno pone un tiempo que va a estar de verde en un semáforo en realidad en ese tipo de sistema lo que se debería controlar la variable que se debería controlar es el flujo vehicular lo cual es bastante complicado de medir porque no es lo mismo contar vehículos que medir flujo vehicular lo que se quiere evitar es la congestión y que vas a medir flujo vehicular congestión vas a contar auto que vas a hacer entonces lo que se hace se establece un tiempo que va a estar con permiso de paso o sea con verde y ese verde puede ser que ande bien pero también puede ser que ande mal puede ser mucho tiempo de verde en el cual en ese caso vos estás perdiendo tiempo dando permiso de paso a un acceso que no viene en auto o probablemente estás poniendo poco tiempo y se te arme una cola de auto grande para que vos puedas controlar más eficientemente el flujo vehicular tendría que haber una realimentación cosa que el controlador tome la decisión de cuánto tiempo de verde le va a dar a cada uno de los accesos eso no no existe si existen algunas formas de solucionarlo pero lo normal es que sea un sistema de control de lazo abierto otro otro ejemplo de sistema de control de lazo abierto podría ser la tostadora para tostar el pan la entrada de referencia es un tiempo que vos le pones que caliente el pan también puedes calibrar la potencia vos por ejemplo elegís que el calentador el calefactor que la quema a la tostada al pan actúe durante dos minutos al 70% de la máxima potencia en definitiva ¿qué variable estás queriendo controlar vos? que la tostada esté buena que esté rica que a vos te guste ahí nomás ya tenemos un gran problema porque a alguno le puede gustar la tostada bien tostada o calentada nomás entonces ese sistema de control que es de lazo abierto porque ahí lo único que vos estableces es el tiempo si el tiempo es mucho se te va a quemar la tostada pero no hay forma que el controlador determine si ya está la tostada o si no está la tostada porque no no existe un medidor un sensor de tostada rica y aparte el concepto de rico varía de una persona a otra otro ejemplo de sistema de control de lazo abierto puede ser las lavadoras los lavarropas automáticos que en realidad el automático no tiene nada porque vos lo que hace elegí el tiempo que le llaman programa que en definitiva es un tiempo que vos elegís elegís el tipo de ropa podés elegir la temperatura del agua pero una vez que has elegido todo eso largas el proceso pero vos no sabés si la variable de salida que en ese caso sería ropa limpia también habría que definir bien cuál es el concepto de ropa limpia o de ropa más o menos limpia también depende del grado de suciedad que tenga la ropa porque no es lo mismo lavarle la ropa de un mecánico de auto que lavar la ropa de un gerente de un banco por decirte una cosa ¿no es cierto? uno ensucia la ropa de una manera otro ensucia la ropa de otra manera esos son mejores ejemplos de sistema de control de lazo abierto más que el del ventilador el del tiempo del semáforo el de la tostadora el del lavarropas automático que de automático no tiene nada pero bueno digamos que son sistemas a donde es muy difícil medir la variable de salida ¿no ve? sí Marcelino le hablo por ejemplo bueno le comento yo tengo parte del centro de operaciones de distribución de EDET nosotros tenemos control y monitoreo de toda la estación de transformadora de la provincia de Tucumán ¿en EDET? sí para resumir prácticamente bueno apertamos un botón de FOMED pero esa no es la idea pero lo que le quería plantear es por ejemplo cuando hay por ejemplo cuando hay una falla externa por ejemplo una falla fugitiva se cae una rama sobre la línea eso produce un cortocircuito y hay un relé que detecta eso y le manda la apertura del interruptor del distribuidor por lo tanto yo el sistema de escada que utilizamos se llama sistema de escada yo lo veo que el distribuidor abre y se queda sin carga entonces yo en el único momento que yo intervengo es haciendo la prueba de rigor o sea por telecontrol o sea mandando una apertura o un cierre para poner un servicio al distribuidor ¿ese sería un lazo cerrado? bueno mira este estamos hablando de cosas distintas ¿no? porque aquí nosotros lo que estos dos diagramas que estamos mostrando es un sistema de control que se llama SISO y vos estás hablando de un sistema de control que se llama MIMO acá dentro de las definiciones básicas te agradezco por la pregunta que haces porque aquí dentro de de la definición de los controladores hay muchos tipos de controladores o compensadores hay muchas implementar ese control como primera medida tenés que diferenciar las tecnologías hay tecnologías para hacer controladores o compensadores que son de origen eléctrico otras de origen electrónico otras de origen neumático o hidráulico de toda la que yo que estamos mencionando hay una que es la mejor por eso es que normalmente los ingenieros electrónicos son los que abordan la temática del control que es la tecnología electrónica básicamente porque es la más económica es la más barata entonces dentro de las tecnologías electrónicas para hacer los controles vos tenés ahí de dos tipos una que son analógicas y otra que son digitales actualmente la que se está usando son las digitales pero también existen los controles analógicos básicamente la materia trata del control continuo o analógico de todas maneras vamos a ver algo de digitales en la primera parte vamos a ver algo de control on off así como el control del relé de protección que vos estás diciendo ese es un control del tipo on off o sea conecta o desconecta exactamente de protección si lo cual tiene una serie de ventajas y también tiene una serie de desventajas que ya la vamos a ir desmenuzando a medida que vaya avanzando la materia dentro de los controladores también existe otra división de los tipos de sistemas que son del tipo CISO o sea single input single output quiere decir hay una sola entrada y una sola salida en contraposición están los sistemas que son MIMO múltipla entrada múltipla salida nosotros el diagrama que estamos viendo es un diagrama de un control del tipo CISO hay una sola entrada que es la entrada de referencia y hay una sola salida que es una variable física en el caso de los sistemas SCADA son los mejores ejemplos actuales de implementación actual con la tecnología como está a este momento pero son sistemas del tipo MIMO porque vos tenés múltiples entradas y múltiples salidas ¿me explico lo que digo? o sea que te agradezco la pregunta para diferenciar esta materia algo vamos a ver de sistemas MIMO y ya van a ver que si la complicación matemática en los sistemas CISO es mucha en los sistemas MIMO es infernal pero bueno algo vamos a ver ya con esta temática tenemos muchísimo y ya van a bueno gracias profe ¿cómo? muchas gracias sí sí bueno está bien te agradezco yo a vos la pregunta lo que quiero decir es que la tecnología que se usa en los controladores tiene una variedad amplia yo ya más o menos les dije respecto de si es electrónica si es eléctrica si es neumática si es hidráulica si es analógica si es digital qué sé yo dentro de los sistemas mismos también están de parámetros concentrados de parámetros distribuidos la gran ventaja que tienen los sistemas de control digitales es que se pueden conectar en la conectividad entonces permite que vos puedas hacer o tener centros de control como el que vos estás mencionando para controlar muchas variables físicas en puntos que están distantes a donde está la sala de control sí sí también justamente para mandar una señal a un transformador de potencia pasarlo al regulador automático de tensión pasarlo de forma manual y puedo subir bajar tensiones para mejorar las tensiones de la provincia bueno esas señales también las pueden enviar hacia el transformador son señales a distancia sí todas esas cosas son posibles gracias a la implementación digital que hay de los controles pero hay un pequeño problema todas las variables físicas de la naturaleza o sea el mundo donde nosotros vivimos son analógicas entonces hay que hacer un procedimiento de conversión de analógico a digital o sea qué es lo que quiero decir con todas estas cosas bueno en los sistemas mismos la conectividad es importantísima ahora dentro de los controladores digitales perdón de los analógicos vos tenés estrategias distintas estrategias de control que se han ido implementando a lo largo del tiempo cada cual con sus ventajas y desventajas en particular nosotros vamos a ver este control que se llama PID lo vamos a ver más o menos pormenorizadamente ahora dentro de los controladores digital hay un montón de tecnologías que te sirven por ejemplo lógica cableada que es una tecnología electromecánica digamos a donde se controla con contactores y relé pulsadores llaves la lógica programada es más actual eso se lo puede implementada con PLC como mencionaba alguien hace rato pero también existen microcontroladores FPGA computadoras etcétera etcétera ahora dentro de la lógica puramente digital existe la lógica tradicional que es con unos y ceros la lógica difusa que es una lógica que en realidad en occidente no se la usa mucho pero en oriente sí los japoneses usan por ejemplo para el control de los trenes que gozan de una perfección en el horario no se atrasan qué sé yo usan no usan la lógica tradicional que más que nada se usa en occidente esa lógica es una lógica que trabaja con ceros y unos o sea los valores verdaderos falsos que trabaja la electrónica digital convencional trabaja con 0, 1 y valores intermedios o sea la lógica tradicional trabaja con blanco y negro en cambio la lógica difusa incluye al blanco incluye al negro pero trabaja con tonalidades de grises para entender digamos cuál es el principio de funcionamiento de eso tiene toda una teoría la lógica difusa después hay otra cosa que se está usando ingeniero disculpe los PLC no son los que se usan para la robótica mecatrónica sí controladores lógicos programables se llama también se está usando dentro de la tecnología puramente digital la inteligencia artificial y los sistemas expertos las redes neuronales etcétera 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 qué es lo que quiero decir con este etcétera quiero decir que por ejemplo por ejemplo para los sistemas expertos son sistemas que se basan en básicamente bases de datos a donde han sido llenadas por expertos en una determinada temática porque resulta que los seres humanos tenemos un pequeño problema nos morimos y cuando se muere alguien se muere todo lo que esa persona sabía entonces una forma de de evitar que se muera todo ese conocimiento es es hacer una base de datos con determinadas preguntas que contesta el experto y después si se plantea un problema similar o igual se la consulta esa base de datos y tienen lo que hubiera hecho esa persona experta digamos que es una forma de evitar la pérdida de conocimiento de gente que se muere es una forma ¿no? ahora con el tema de las redes neuronales y la inteligencia artificial se explican un montón de cosas que ustedes seguramente las han vivido que son por ejemplo si ustedes entran en youtube a ver que se yo un video de los goles de San Martín supongamos que no son muchos pero no importa existe una tecnología dentro de la informática que se llama Big Data o sea es el manejo de grandes volúmenes de información entonces esos grandes computadores esos servidores te tienen identificado a vos y saben que a vos te gusta ver los goles de San Martín entonces después te empieza a llegar información con respecto de San Martín y no es magia es porque existen tecnologías informáticas para determinar los gustos de las personas eso es una tecnología impresionante que realmente no sé yo no les podría hablar de los alcances que tiene eso pero sí les podría decir que la elección ganada por Trump en Estados Unidos Macri en Argentina han usado esa tecnología para más o menos ir este torciendo la voluntad y sabiendo más o menos si hay gente que le parece simpática una determinada persona y si no le parece simpática habrá alguna forma de modificar ejemplo si yo pongo que a mí me gusta Macri me va a llegar información de Macri y si yo pongo que no me gusta Macri ellos van a ver la forma de mandar mi información para que yo vaya torciendo de a poco mi opinión de Macri ¿se entiende? bueno esas cosas se logran con el asunto este de el Big Data yo pensé profe que eso era IA ¿era? inteligencia artificial y si yo de esto únicamente sé algo superficial ¿no? no, no pero está bien no, era un comentario no, había que cuando es como usted dice pone un video en YouTube de música un tipo especial de música después le empieza empieza a crear como un perfil y le va mostrando todo eso la inteligencia artificial usa el Big Data para alimentarse claro por eso yo siempre digo que las redes sociales Facebook Whatsapp Youtube Google lo que están haciendo es armando un perfil tuyo para saber cuáles son tus gustos y y en función de eso esa información es valiosa y por ejemplo por ejemplo para la gente que se candidatea a distintos cargos que si yo esa información es muy útil para que ellos la usen para su conveniencia entonces obviamente los informáticos trabajan con esos valores se los venden y bueno pero ya les digo yo solamente estoy hablando de una manera superficial y lo que quiero poner de manifiesto que aquí en este diagrama que está bueno que es el eje de la materia cuando uno pone controlador o compensador en realidad esto puede llegar a ser algo muy grande y de muchas maneras distintas básicamente nosotros lo que vamos a trabajar es en el diseño del controlador porque el sistema físico no se lo puede modificar el actuador si puedes poner otro actuador que se yo pero el ingeniero de control en realidad tiene que tomar esta planta y diseñar con que va a medir y esto es lo más importante diseñar el controlador o compensador así que bueno ingeniero quiere decir algo más a usted yo ya estoy cansado hola si este le comentaste el tema de bueno ya los chicos por whatsapp ya van viendo que nosotros necesitamos a partir ya de la primera clase que nos vamos familiarizando con el tema de los programas de simulaciones ¿cómo le fue a la mayoría de ustedes con el tema de la instalación del MATLAB? yo bajé el que el que mandaron de Juárez pero no tiene ningún crack tiene el instalador solamente o sea el setup ¿alguien lo ha instalado? ¿alguien más lo ha instalado? yo no lo quería instalar porque digo no es que haga falta tener el crack no estoy escuchando que yo no lo instalé si Brito ya sé lo de Brito me refiero a los demás gente igual igual que Brito a mí lo mismo yo igual que Brito pero pasó el mismo inconveniente ya voy a ver si lo encuentro en la otra computadora particularmente no lo puedo instalar en mi computadora porque me resulta muy pesado y bueno no tengo un disco con tanta capacidad vamos a tener un poquito de problema porque en realidad este año el año pasado digamos más o menos en práctico tres o cuatro ya empezamos a trabajar con MATLAB la idea es trabajar de ahora de a poquito que digamos nos metamos de a poquito como muy suave cosa de que a mitad de año ya tengamos un buen dominio porque obviamente la materia se llama control automático no es de MATLAB pero es una herramienta que nos facilita muchísimo las cuestiones hasta los trabajos prácticos les va a facilitar a ustedes imagínense ustedes haciendo curvas ecuaciones diferenciales un montón de cuestiones ahí que con el MATLAB lo solucionamos muy rápidamente aparte es muy dinámico y se entiende y se llega digamos a resultados bastante buenos para que entiendan la temática la materia como dice el profe ¿cuál es que te pasó el dato a vos me decís Raúl? sí lo pasaron por el por el grupo pasaron un drive donde estaba el yo lo que vamos a buscar los Juárez vamos a buscar los Juárez de vuelta sí sí lo abrí y adentro está el setup solito no tiene ningún crack no sé si instalarlo porque uno va a decir que falle no 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 en realidad este mira yo como lo instalé yo agarré el programa de Juárez y encontré el video en YouTube del 2019 a cómo bajarlo cómo ponerlo dónde cargarlo dónde hacer ahí está digamos en YouTube está cómo instalarlo el tema es que tengas todos los archivos ese es lo importante ¿se entiende? sí parece que tiene todo porque es grande debe tener como 14 GB debe tener como 10 o 20 10 o 15 archivos una cosa como ese todo así hay que ponerlo todo junto en una sola carpeta y desipiarlo todo junto y en YouTube está pongan ahí sí sí no me acuerdo cuánto era no me acuerdo porque yo una vez que lo he instalado ya lo he borrado ingeniero nos podría pasar el link donde está la descarga de YouTube de ese del archivo no 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 en YouTube está cómo instalarlo el video explicativo así como el fue el OBS cómo instalarlo o sea cómo desipiarlo cómo instalarlo cómo craquearlo y todo ahora el archivo completo hay que bajarlo eso no está en YouTube hay páginas que están claro hay páginas para bajarlo pero tardan demasiado porque como uno no es digamos no es registrado y paga esas páginas para bajar rápidamente tarda un millón de años y termina siendo un time out o tiene una una cota digamos ha bajado un giga y después ya no quiere bajar más y el otro día bueno hay que buscar el archivo pero concéntrense en YouTube la idea sería que bajen el 2019 que estaba funcionando muy bien este ya lo voy a buscar no sé si lo he descargado en mi computadora o lo tengo en un disco rígido como para subirlo y lo escucho el pasado es el 2018 el 2019 ¿no? no el 2019 a ver déjame ver el el archivo que nos pasó jugar en grupo de whatsapp es el 2018 va a decir mi figura Gmb acceso directo no yo del 2019 ingeniero sí el tipo de computadora que tenga cada uno el tipo de sistema operativo qué sé yo claro bueno sí sí también pero yo lo veo como un impedimento que no lo que no lo tengamos porque el año pasado prácticamente lo han tenido todos Juan todo no ha tenido ningún problema ninguno ha tenido problema de nada así que por eso a ver bueno ya voy a ver yo que lo que tengo aquí en descargas yo en particular tengo el 2018 instalado ¿y cómo te anda? de 10 tiene simuleng y todo todo mirá ¿sabes qué? acabo de encontrarlo yo aquí creo que es este parte 1 y parte 2 la parte 1 tiene 1 2 3 4 5 6 7 y la parte 2 tiene 1 2 3 4 5 6 y tengo en total 18 gigas si lo tengo aquí sería cuestión de ver cómo lo subimos este en el drive podría subir si bueno ya voy a ver cómo hago eso si primero tengo que ver si es esto no hay cosas que es una otra cosa que se yo está cipiado acá pero me suena que así porque del 19 de mayo del año pasado que es cuando me estoy instalándolo porque para esa época lo estábamos necesitando me dejan ver ¿sí? a ver si es este sí y lo voy a tratar de mandar el link un matlab de licencia oficial es muy caro no no ¿sabes qué? yo te les comento ¿sabes qué? mire acá le voy a mostrar la pantalla se llama R2019A así el que tengo sí es este y eso ustedes pueden buscar ahí cómo instalar el matlab este 2019R 2019A y le va a aparecer un montón de cosas ¿sí? este este que mejor el matlab R2017B bueno bueno pero si anda bien está todo bien si te anda Simulín te anda todo no hay problema no comando más comando menos no importa ¿me entienden? sí no profesor le hago una consulta ¿usted está en el grupo de Whatsapp? sí bueno porque yo tengo otro compañero yo he sido el que le he pasado el que Juárez me había enviado después tengo otro compañero que él me había pasado varios archivos y no le he querido mandar porque me dice no sé si es ese o Juárez tiene tiene el no yo lo puedo compartir porque ahora me he puesto a velo y tiene varias carpetas para que usted se fije si es ese en todo caso lo que puede hacer parate en el Explorer y captura la pantalla y ponelo para que veamos qué son los archivos ¿me entiendes? porque tiene nombre tiene todo ¿me entiendes? eso hace sí el 2019 acabo de abrir y anda bien este está bastante bueno por lo menos el año pasó como andó muy bien ¿qué tenías vos el 2019 Juan? no yo tengo uno el problema que tengo yo es que tengo Windows 7 claro este es para web bueno eso hay que ver por eso chicos tienen que navegar un poquito y fijarse de acuerdo al sistema operativo si es de 32 bits o de 64 bits si es Windows 7 o es Windows 10 porque es el que tienen que instalar ¿se entiende lo que le digo? sí, profe así va a ser la única forma ¿sí? bueno si no tienen que hacerlo o sea de todos modos este no, yo creo que si yo voy a Google este fin de semana solamente ustedes vean su máquina este escúcheme chicos nosotros hemos visto que han instalado el MATLAB en la netbook que es la que entregaba el gobierno han escuchado ¿no? la netbook y andaba ¿te habrá Juan? sí, sí, sí o sea que hay hay formas ¿sí? hay que encontrarla ¿sí? necesitamos este programa o sea este si no se van a tener que juntar de a dos no sé de a tres qué sé yo con el tema COVID va a ser complicado este lo tengo aquí acabo de verlo sí hay que ver si este realmente es el el programa o qué cosa es sí entonces lo recomendable el 2019 sí yo tengo que buscar el correo de Juárez porque Juárez debe ser que mandó un correo con el Drive entonces déjenme que lo busque ¿sí? este fin de semana lo voy a buscar ¿cómo seguimos Ingeniero mañana? el viernes ¿cómo seguimos? seguimos con la clase y ¿cuándo? y ya el otro miércoles práctico y bueno hay que ver este me parece que un poquito más vamos a tener que esperar para el práctico bueno lo que podemos hacer Juan es este viernes y el otro miércoles invertir diez minutitos todos estos dos días para ver cómo van los chicos con el MATLAB si lo van instalando o no vamos viendo eso ¿ah? totalmente sí invertamos un poquito quince minutos entre los chicos con las dudas o sea no vengan a decir cómo instalamos si no lo han buscado en YouTube o sea vayan viendo ustedes en el grupo cómo se va instalando o sea vamos ganando tiempo ¿sí? porque el trabajo práctico uno tiene dos o tres ejercicios que tienen que ver con la temática del TP1 pero después ya tiene pequeños comanditos que vamos aprendiendo de MATLAB ¿sí? bueno estamos pasados de horario estamos pasados chau chicos chau ingeniero nos vemos bueno chau 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 ¡Gracias!